¿Por qué será que primero te tiran y luego se esconden? ¿Por qué será como que les causa miedo solo escuchar mi nombre? ¿Y por qué será que nunca tiran de frente, papi, que es que no son nombres? ¿Por qué será, por qué será, ya los conozco, también es el nombre? ¿Por qué será que primero te tiran y luego se esconden? ¿Por qué será como que les causa miedo solo escuchar mi nombre? ¿Y por qué será que nunca tiran de frente, papi, que es que no son nombres? ¿Por qué será, por qué será, ya los conozco, cámbiense el nombre? Ey, ey, mira, ya trompeé, tú nena quiere conmigo, eso ya lo sé Lo que sí no sé es que si me busca fue porque le gustó todo lo que le di Deja la tiradera, gafo que me tienes, es cansado Parece un niño todo llorón y rebelde porque nadie te ha escuchado Y no, pa' tu nena siempre con don, porque yo nací con el don Tú nena me busca porque yo tengo el flow Y ella sabe que en el track yo soy el patrón Y le gusta mi movimiento en la cuestión Soy tu padre puta, pide la bendición Si es el que le pone emoción a la situación Te estoy dejando por el suelo y no he empezado ni la acción Ahora no quieres que cante, ahora no quieres que rime Está claro que porta un flow bien cebado que cuando suena te deprime Por eso es que tú ahora lloras y no quieres que te tire Pero tú tiraste la primera piedra, aguántese cuando le rime ¿Por qué será que primero te tiran y luego se esconden? ¿Por qué será como que les causa miedo solo escuchar mi nombre? ¿Y por qué será que nunca tiran de frente? Papi, es que no son nombres ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ya los conozco, también es el nombre ¿Por qué será que primero te tiran y luego se esconden? ¿Por qué será como que les causa miedo solo escuchar mi nombre? ¿Por qué será que nunca tiran de frente? Papi, es que no son nombres ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ya los conozco, también es el nombre Ey, sapo, viste como contigo yo juego Yo tengo un estilo diferente de cualquiera Por eso es que ahora me mamas el huevo Te acabo de pegar en el ego Soy el diablo prendido en fuego A la lista de falsos te agrego Callado de un puño, te ciego Ey, ¿sabes qué pasa? Mi forma de hacerlo es muy diferente Yo lo hago de una forma distinta Conecta demasiado bien con la gente Siempre he sido un ganador Eso tenlo bien presente Tú un simple mamador Que de mochar lo está pendiente Ey, deja la joderera Tú tiras y tiras que maluquera Mi flow está demasiado pesado Con cada paso que doy te dejo afuera Y en realidad creo que no hay manera Porque yo lo hago de otra manera Que tú lo haces bien, así eres ramera Silencio, paso y la nueva era ¿Por qué será que primero te tiran y luego se esconden? ¿Por qué será como que les causa miedo Solo escuchar mi nombre? ¿Y por qué será que nunca tiran de frente? Papi, es que no son nombres Porque se da, porque se da Ya los conozco, cámbiense el nombre ¿Por qué será que primero te tiran y luego se esconden? ¿Por qué será como que les causa miedo Solo escuchar mi nombre? ¿Y por qué será que nunca tiran de frente? Papi, es que no son nombres Porque se da, porque se da Ya los conozco, cámbiense el nombre Desde el laboratorio musical JV McClouty Records N-R-M On the beat